Bueno, Atlético, ¿qué interpretación hacéis del partido? Por cierto, hoy Atlético sin Griezmann, ha ido arriba con Joao Félix y con Luis Suárez, lo digo porque el otro día sí jugó Griezmann de inicio, que lo entiendo también porque le quería dar ese apoyo, hoy no estaba Griezmann, no estaba Correa, que lo de Correa yo lo entiendo porque Correa viene con una encima de los tres partidos de Argentina, el otro día también jugó titular encima de medio del campo, pero bueno, al final, ese punto es en teoría, digo en teoría, contra el equipo más accesible del grupo, junto con el Milan, pero es que son dos sobros y es en tu casa, o sea, es muy mal punto para el Atlético de Madrid. Vamos a ver, hay que sumarle el Liverpool 3-Milan 2, este grupo hay que verlo siempre en clave doble, es qué hacen los rivales y qué haces tú, yo creo que en este grupo va a haber igualdad máxima y lo que ves que son dos puntos perdidos con el Porto, yo no veo al Liverpool ganando al Atlético de Madrid, no veo al Milan ganando al Atlético de Madrid, no veo al Atlético ganando al Liverpool, yo creo que en Anfield van a caer todos. Ya veremos, no lo sé, yo al Atleti lo veo un equipo muy sólido como para perder, le costará ganar, pero hay que ganarle, entonces en este grupo creo que se van a robar todos muchos puntos y vamos a ver qué pasa al final, porque el Porto es el típico equipo con el que no cuenta nadie, siempre lo ves ahí como un grande menor de Europa, un segundo escalón, pero luego siempre pasa la fase de grupos, ¿por qué? Porque es un equipo que en Portugal tienes el competitivo de campeonato. La lluvia, el año pasado se carga la lluvia, pero ya, pero tú que estabas seguro de que iba a pasar la lluvia, por eso digo que el Porto es el típico equipo con el que no cuenta nadie, pero luego él a la chista callando, hoy ha sido el equipo muy sólido. Ese equipo, ese equipo como el Porto, como los cocodrilos que están así, te están mirando, están bajo el agua y te están mirando y tú no, hoy ha sido... Están quietos o están dormidos y de un momento a otro te saltan y te muerden y te comen. Si miramos el partido, luego si acaso podemos poner el prima en el Atleti, pero si miramos el partido, era un equipo que juega a defender bien y ser sólido contra un equipo que vive de ser sólido. Entonces el partido ha sido lo que esperábamos. Son muy parecidos los dos en eso. Claro, han esperado los dos que apareciera una grieta y le ha aparecido al Atlético, porque ha habido un palo del Porto y un gol anulado que hay que analizar, porque el VAR ha visto una mano en un remate que iba a portería y era gol para el 0-1 y ha anulado un gol al Porto que yo creo que mañana en Portugal estarán bastante enfadados con esa decisión. Porque el VAR realmente, bueno, para el que no haya visto el partido, hay una entrada del delantero a portería, sale Oblak, chocan en pelota dividida sin falta, y la pelota rebotada va hacia la portería, entra. Y cuando está cayendo el delantero, baja la mano hacia el césped y roza la pelota, que ya va para adentro, roza la pelota que ya iba para adentro. El árbitro da gol y el VAR, claro, ve la mano y rectifica. Para mí eso es gol. Para mí. Lo que pasa es que el reglamento en mano, si es mano ofensiva y hay que pitarla, pues oye, el reglamento le da la razón al Atlético de Madrid. Pero si tú miras el partido, el Atlético no ha merecido ganar. Y si alguien ha tenido oportunidades muy poquitas claras, es el Oporto. Ha tenido una al Atleti al final con la falta hasta de Suárez, que si la mete hubiera sido como lo de Rodrigo. O sea, un milagro. Pero el clave Atlético de Madrid, hay que decir dos cosas. Una, Griezmann ha recibido una pitada espectacular. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Espectacular. Baja, baja, baja. No, no, no. Bájale de Cibelius a eso. No, porque vamos a ver. La única cosa de la que se trae a Griezmann, sí. La pitada a Griezmann ha salido. O sea, te lo digo yo. Yo no digo que no lo hayan pitado, pero una pitada espectacular. O sea, no. Espectacular. Yo, escucha, yo que no estaba en el Metropolitano, oyéndolo en directo, espectacular. No sé cuántos pitaban, pero le han pitado. Punto uno. Le han pitado. Ya está. El objetivo, pongamos el que quieran. No tenías dudas de que le iban a pitar. Estaba clarísimo, ¿no? No, estoy solo describiendo algo que ha ocurrido y que los espectadores quizás no sepan. Y dos, no sé si es por la lesión, no sé si es por la edad, no sé por qué es, pero Luis Suárez está muy lejos de Luis Suárez de la temporada pasada. Y el Atlético de Madrid, que ya le cuesta hacer goles, necesita al mejor Luis Suárez y está muy lejos Luis Suárez de ser el que era. Y creo que eso le está condenando mucho. Quizá por eso también tanto empeño en el técnico del Atlético en recuperar a Griezmann. Porque realmente yo a Luis Suárez lo estoy viendo, claro, también tiene una edad y llegará un día en el que dejará de ser tan competitivo, ¿no? Pero a mí esos dos nombres me parecen muy relevantes del partido, más allá de que esperaba igualdad máxima y es lo que nos hemos encontrado. Sí, yo he visto, digamos, que el Porto es un equipo que sabe hacer fútbol, es decir, que sabe pararse, es un conjunto laborioso, táctico. Yo sobre todo le puse mucho los ojos a Luis Díaz, al colombiano, porque en el último tiempo Luis Díaz se ha confirmado como uno de los jugadores más importantes, no solo de su selección, sino también de este equipo. Entonces, claro, es un elemento que ha perdido el miedo de enfrentarse a estas grandes defensas de Europa. Así que ahí va el Porto. Yo creo que, vuelvo y digo, es un equipo traicionero, es un equipo que ya ha sabido ganar esta competición, pero es decir, tiene a Pepe, ahí hay jugadores interesantes. Y yo, uno obviamente pues piensa que el Liverpool y que el Milan, no sé, el fútbol nos ha demostrado en el último tiempo y cada vez más, más repetidamente, que esta clase de conjuntos como el Porto no son rivales fiables para nadie. También habrá que decir una cosa, Mora, el Atleti no está siendo el del año pasado. Es decir, ha empezado la liga, ha perdido con el Villarreal, aunque yo reconozco que la primera parte del Atleti-Villarreal, para el que no lo viera, era de 4-0. Ha perdido, dices, ha perdido simbólicamente, pero empataron. Sí, entonces, ese día que mereció ganar de goleada, se autoempató el Villarreal en la última jugada. Necesitó llegar al minuto 99 para empatar el otro día en Cornella. Hoy no ha ganado el Oporto, es decir, el Atlético de Madrid no es hoy, digo hoy. No, pero tiene, estoy de acuerdo contigo, pero tiene una cosa que no tenía antes. ¿Sabes el qué? Fondo del armario. No, bueno, también, pero tiene esa flor que hablábamos tanto de Zidane. Bueno, dos partidos, como tú dices, que saca puntos en el descuento. Hoy lo de la mano. Eso no lo ha tenido nunca el Atlético, ¿eh? Cuidado que eso es peligroso. Sí, pero este tipo de empates a mí me recuerda a aquel año en el que era el Astana, el que elimina al Atlético de Madrid. No es el equipo ciclista. No, hay un equipo de fútbol que es el Astana. Hay un equipo de fútbol que es el Astana. Lo que no sé, lo que no sé, ¿cuál es el equipo este de Kazajistán que le roba cuatro puntos en la Champions y le tira afuera y lo manda a la Europa? Para ir hace muy poquito de eso. Sí, hace dos años, pero no era el Astana. Ahora te voy a decir cómo se llama. Bueno, un equipo que era muy asequible. ¿No fue? ¿Alguna vez me tocó en el Carabajo? El Carabajo, el Carabajo. Quiero decir que el Atleti en Europa no tiene esa flor. Se mete en líos extraños. El lío de hoy es un lío extraño porque, claro, lo ha dicho Nacho muy bien. Tú miras el grupo y dices, al Porto es al que le tengo que sacar los seis puntos. Y luego a ver qué es lo que saco a los demás. Entonces, si ya no le saco los seis al Porto y tengo que ir a jugar ahora a Porto, tengo un problema. Que yo creo que el Atlético no es el Porto. Ojo que ahora el primer partido del Atlético de Madrid es en San Siro, que para mí el Atlético es más que este Milan, pero como no lo ganes, ya el empate este te lo llevas de la mochila. Porque incluso empatando en Milan, que podría ser un buen resultado, como has empatado en el Wanda con el Porto, ya te quedas con dos puntos. Y el Milan, cuidado, porque el Milan hoy ha perdido, pero a mí me ha gustado. Ya, pero hay que analizar que luego el Porto va a jugar en casa con el Liverpool y si el Liverpool le gana, estamos en la misma. Es decir, el grupo ya lo... Yo insisto en que muchos se robarán puntos, pero tú empiezas mal. Porque en el Metropolitano juegas tres partidos. Uno ya se fue y no lo ganaste. Y ahora vienen los dos cocos, con lo cual tienes un problema. Ya está. ¿Cómo lo vas a resolver? Pues lo tienes que resolver fuera. ¿Puede ganar al Milan? Sí. ¿Puede ganar a este Liverpool? El que haya visto al Liverpool va a otra velocidad. Hoy va a otra velocidad. Lo ha dicho Simeone, por cierto. Después del partido ha dicho que el equipo necesita subir la velocidad del juego para que haya menos diferencias con respecto al rival. Y luego también ha reconocido, y es verdad, que no entraron bien al partido. Es decir, que han tenido ciertas ahí desconexiones y demás. Y eso es lo que le está pasando también en Liga, como tú decías. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.